La Conecto La Conecto La Conecto La Conecto La Conecto No, no, yo estoy seguro Ok, aquí está, está disponible No, 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 está claro que fue una solicitud de suspensión ¿Qué estamos discutiendo este entonces? Estamos discutiendo De suspensión, exacto Si el cuerpo entendió pertinente la suspensión Se suspendió en ese momento y fue lo que hicimos Luego estamos de vuelta reingresando al debate Porque también lo entiende pertinente el cuerpo Perdón, aquí dice muy claro Cómo se suspende y cómo se cierra un debate Pero no dice de ninguna manera Cómo se reable Pero perdón, embajadora No, 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 no es una lógica jurídica correcta Tenemos que decidir nosotros cómo Y eso no lo hemos decidido Votamos por suspenderlo Aquí está, muy bien La suspensión, según el artículo 51 No se pronuncia por el fondo Es nada más para suspender la sesión del debate Exacto Es eso lo que usted está diciendo, Luz Exactamente A ver, vuelvo a repetirle al cuerpo Y acá no va a haber debate Porque realmente me asiste la razón Es una norma estrictamente de carácter procesal La norma de carácter procesal Lo que hace es Suspende o cierra el debate No deja ni muerto ni vivo el tema de fondo Cuando se suspende el debate Por sí o por no Si se dice que no, se suspende El debate continúa Y si se dice que sí, el debate se suspende Y el tema de fondo se va automáticamente a votación Eso es lo que estoy planteando No, esa última parte es falsa Jurídicamente falsa Eso no es así Aquí solamente suspendimos el debate Y está a la letra, como tal Entiendo que estamos muy cansados Pero hoy no es una fecha fatal de nada, presidente Y usted no tiene por qué obligarnos a hacer algo Que está contra las normas Para nada lo voy a hacer Si no, esa última parte es una parte falsa Jurídicamente falsa Eh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!